¡Venga nomás! ¡Adentro! ¡Qué fiel me sentí compadre al pisar la calle angosta! ¡Qué fiel me sentí compadre al pisar la calle angosta! Donde muchos de mi cullo le brindaron serenadas Y como orgullo puntano, casa y bar de dos mil andas Donadas y mil cogollos y hueca muy bien rasqueada También quiero recordar al Dualmonso y Zabara Junto al Chivo Montenegro de los bajos Mercedino Siempre tuve la intención Conocer la calle angosta De los álamos salir Y llegar hasta el molino Mi gusto fue contemplar La calle y vereda sola Enrique Pequi Marquito Así los quiero evocar Junto al compadre Pajarilla Buenos criollos de Luján ¡Te voy a la segunda! ¡Te voy a la segunda! Adentro Gente criolla del lugar Con orgullo ellos cuentan Gente criolla del lugar Con orgullo ellos cuentan De los tiempos ya pasados Que han quedado en el recuerdo Y en el pecho de un puntano Jamás serán olvidados Cantarle a la calle angosta Tiene un doble sentimiento Es orgullo el que yo sienta Por cantar es mi pasión Le dejo a Villa Mercedes Mi canto y el corazón Siempre tuve la intención Conocer la calle angosta De los álamos salir Y llegar hasta el molino Mi gusto fue contemplar La calle y vereda sola Gracias por ver el video